gente, este yo no sé que chucha pasa por la cabeza de marciano o no sé como chucha se le ocurre no apagar la luz eso es importante vital, sin internet no podemos transmitir no hay luz gente, no hay luz no se han cortado la luz ahí está el setup, miren se ha ido la luz en toda la casa oh puta madre me olvidó oh puta madre se fue la luz les pido mil disculpas mil perdones ahorita marciano está entrando deja pagar la luz en el aplicativo si ya lo pagué pero igual no lo van a instalar hasta mañana pero se acaba de ir el huevo y que chucha quien chucha corta la luz a esta hora que basura es ese huevo angurrientos de mierda los del nore acá es la luz del sur acá es la luz del sur esas basuras cortan la luz a esta hora mano que tienen enfermos ya bueno hablando serio gente siento que miren nos habíamos olvidado nos iban a cortar la luz hoy día mira martes 12 horario de 2 o sea de las 0 a 0 horas hasta las 4 y media de la mañana o sea hoy yo vi un corte programado pero de todo luz del sur si de todo luz del sur mira hasta donde han cortado todo el barrio toda esa manzana la manzana para allá mira de mi cuarto vente a mi cuarto vente a mi cuarto tamare gente oye pero es el destino no quería que pierda sus 250 en suelo es el destino gente es el destino no tenemos luz gente vamos a hacer un recorrido oye si subimos al techo pero pon luz no veo nada mano como los vecinos van a tener luz huevonazo oye como todos esos hijos de perra oye mira oye los vecinos tienen luz ah no pero esta es la luz de emergencia de la escalera mira pero solo nosotros no tenemos luz no pero el otro edificio también mira pero los condominios y las casas tienen luz mira el alumbrado público si no no para mi que nos están choleando gente nos han choleado mano en vivo y en directo quiero hacer una denuncia y hablar a nuestro presidente el señor este Ego Morales quien es el presidente no se porque un burro creo un pollo un pollo al señor burro de Shrek el burro de Shrek no castillo con chat arregla tu huevada como se va a ir la luz mano no estamos en la época del diseñero tengo mi celular cargado al 100% el tuyo hasta que hora va a ser recorte hasta las 6 de la mañana puta madre gente o tienes batería o algo mi celular está al 20% y no te estoy jodiendo está al 20% mi celular que dice la gente que dice la gente oye pero lo has puesto solo para colaboradores o no a todos hay algo raro aquí no se gente no se hermanos tengo 20% mil estrellas y me lo cojo digo que marciano bajó la palanca esa basura bajó la palanca mano no te han baneado mi king no te han baneado mi king hermoso precioso guapo churro un saludo a toda la gente chicos se fue la luz hermanos donde vivo en surquillo paga la luz si pagamos si pagamos aunque haya venido 800 lucas ven a dormir acá pato vamos a dormir juntitos mejor ti que no has querido meter la plata gente estamos intentando meter la plata varios movimientos y me ha dado error no se porque esta hora les prometo que mañana vamos a entrar a puesta total mañana les prometo que va a haber la puesta total con la plata que ya quedamos vale como estamos emilito de mi corazón pero bueno acá estoy gentita para ustedes el patrón sigue aquí pendiente bebés vamos a dormir juntas quiero que me acompañen a dormir tengo miedo de la oscuridad ¿dormimos juntitas chat? tengo miedo de la oscuridad y más miedo le tengo a marciano su cacharro su cacharro que miedo mira yo siento que las vecinas hijas de perra esas vecinas conchas que se para quejando cuando hacíamos los IRL nos han bajado la palanca le llegó al pinche puta madre marciano es OG básicamente sí gente corroboro toda la red la mitad quería verme gastar plata los cagaste tengo miedo gente hasta las 6 de la mañana vamos a poner una flaquita dices no no me va a rascar me va a rascar llama una puta no que vas a llamar putas que tienes le gusta ver chicas mira la rini le gusta ver chicas en stream marciano gente ya esta madre quería apostar quería apostar en apuesta total se fue la luz gentita marcenito te bajó la palanca le bajé el pantalón gente y si Pablito bueno gentita chicos de mi corazón ya saben apoyen ahí con su like aunque no me llega el huevo si no dejan si dejan su like rini cobra 5000 estrellas por su whatsapp se sacó otro número es el floro hace la de nicho o que pasa oi que no digas eso marcionito aprovecha hoy me lo cojo gente bueno oi gente apoyen a rini estamos viendo a rini ahí también porque si ganas en dólares la vida es relativamente barata apoyen a rini que chucha que me dio pero es que en un rato vamos a cortar pero no nos vamos a quedar yo no me voy a cortar me quedo hasta acá hasta las 5 de la mañana tengo que hacer horas yo te doy en dólares yo te doy pero en 4 gente los amo gracias por estar aquí a pesar de que no tengamos luz me voy a sacar ese cacharro manteo quien gentita sígame en instagram vale vamos a estar haciendo cositas en instagram jefraín en instagram me ves reacciona al stream del cara de hambre de jefraín que está sin luz que se una que se una el pato el patrón jefraín el patrón los amo real armi los amo los amo historias de terror pregúntele pregúntele a rini pregúntele a rini si le va o no le va porque hay tanta gente de la nada 49 personas what the fuck la real armi pregúntele pregúntele qué piensa de mí y si le caigo pregúntele gente pregúntele hashtag real armi díganle reacciona al stream de la cara del hambre de jefraín este destino uy no me va a ver mi cacharro a ver mi cacharro vamos a buscar rini no seas huevón qué has hecho puta lo perdí acá está lloró se nos fue la luz qué vergüenza mano qué vergüenza que en pleno live se nos vaya la luz por la hueva nos mudamos mira por la hueva nos mudamos en una zona mejor y nos cortan luz como si estuviésemos en coma reacciona al muerto de hambre de jefraín no tiene luz ni cacharro uy conchato madre cómo que muerto de hambre hijo de perra quién fue esa basura uy qué guapo perrino yo le doy y no consejos no hagas rollo no gente si hemos pagado nos han cortado porque están trabajando esos giles no han pagado su recibo puta se nos marcia nota que se toquetea con el potón la gente la cagada mira el potón hoy comes hot dog con huevos oh gente respeten mi cruz es rinia me cae chévere el riñón mano tú toda flaca que viene te enamoras toda flaca no yo tengo mi flaca ahora que viene jocelyn gamer no no ella es de mi pata paquito oye qué no tiene hambre no voy a decir no voy a decirme ya sabes mano ya sabes ahí es cómo se encuentra a rini como jefraín en instagram gente puedes surf o se pone rini r i n n y griega no así es rini puta me mueve puente piedra surguido para que me corten luz como en puente piedra mano no es eso un saludo para jefraín es un streamer gay brian como sabes y nunca te he besado oye que no pero yo no soy tan baboso pero yo si te doy contra el muro rini oye respeta que tú tienes que oye respeta tu flaca oye alison andrea perdón mi amor esta madre gentita bueno en fin bebés hermosos preciosos no hay no hay gentita bueno no cortes para reírnos con la gente nuestra desgracia sin luz que dice la gentita que fue marciano dice que quiere contigo y que opinas de él dice oye ahora que fue o se fue yo a ver que puedo opinar de marciano primero que me parece yo o sea a mi me trae bastante alguien que desde acá lo vemos gente desde acá lo vemos o sea me puse a ver un poco sus historias su hije y veo que sabe todo la chamba de las compu y así pues yo estoy ingeniería de sistemas y en lo que es esa parte técnica no la manejo yo bien porque yo más me dedico a programar entonces entonces me o sea a mi me parece atractivo un hombre inteligente que conoce un tema que domina un tema o sea al menos a mi me parece atractivo eso de un hombre que domine ya yo te domino uy ya yo te domino lo hay marrón lo hay marrón uy ya marciano campeón gente confirmen ya está hecha ya ya está hecha ya para sacar caca o que pasa marciano está pero fierro gente fierro fierro como sabe que tiene denuncia como sabe no lo caigan a marciano gente gente me estoy rascando mi huevito préstale plata oh puta primera vez que me han dicho gordo estás bordando marciano préstale plata yo aparezco Gerardo mano pidiendo plata pero marciano tiene 50 años la que echa su madre también que soy si huevo y si me rascan uy pobrecita bueno ahí es marciano envíale 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 estrellitas oye envíale estrellitas marciano no seas cagón gente hashtag marciano envíale estrellitas 25 años 20 dólares por foto uy ara que basura ese marciano para en el sauna no yo traigo acá a la casa las traigo yo no voy al sauna yo estoy subiendo botón para robar ese depa dice que vas a subir si el ascensor tapada y acá solo el ascensor no hay escalera o un full ascensor uy espera se me pasó los comentarios le falta 100 soles dice que le yapé es más bien yapé ustedes y si mira son 100 100 personas si todos le yapémos un sol al botón ya llegamos a 100 soles para si el ascensor te explica te explica skin skin de faul para luz de mi botón dice 37 y 2 hijos uy ya listo tiene que marciano tiene 5 hijos tiene 37 y 2 hijos que chucha va a pagar nuestra luz dice gente mi batería está baja tengo 20 de batería yo tengo ahí cargador portátil pero con batería puta marciano es un chucha es la persona con la que si te debes mudar uy yara uy uy que fue Luisito uy bien concha de su madre este huevón aparte de eso puta rini dijo que no tenía sexo hace un año y medio ya está virgen de nuevo ya está virgen ya no o sea no tener sexo un año y medio ya o sea se le ha pegado con tris aprieta de verdad aprieta cuando estás con una flaca que después de tiempo de verdad fuere broma yo no sé nada de eso porque yo solo he estado con mi flaca yo no sé nada de esas cosas no puedo opinar con otras flacas acá no puedes mutear tu micro huevona gentita compartiendo por favor mis viejis Dross no gente mira yo pongo Dross me quedo con 100 gatos o sea un terremoto y mueres si sandercito de mi corazón pero me van a recordar como el streamer más cae de risa puede surf el streamer único no como ese streamer que todos hablan papi a mi ese streamer gente que hablan que dicen todos hablan igual papi si saco mi esto seguro me mete va papi no sé papi pero si saco así papi si yo meto mi esto papi pero si yo me meto así obvio pero puedo tener dos puedes surf señorita enamorada que no haya chivirí marciano donna pues claro que marciano donna es un amor claro marciano donna gente hashtag marciano apoya conchito ya te dije mil mil de una mil mil marcianito mil por algo por algo es portón portón o potón espérate huevón se ven mis sal mis cosas huevón marciano donna no seas bobooso no es mucho no mil no tengo tanta plata oh conchato madre se están viendo mis cosas huevón que le envíes mil si o no si quieres comer ya sabes paga que ciegaso que vergüenza madre es que comprar con iphone es más caro huevón te das cuenta mira mira este es más de un dólar y solo tengo 29 estrellas comprar con iphone caro que me compro seis mil estrellas es frío es que tú te bendiste que tienes plata la gente piensa que tienes plata no y que no tenga plata no que te quede 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 haz la p por favor gasta te voy a escribirle a rini por whatsapp por ig por qué que tienes porque si porque me pasa su yape rini anda cancelando para que te va a pasar yape vos ah quiere sacar números y no no huevón quiere sacar números soy gilio soy gilio huevón soy gilio que patrón mariciano no tenía plata no tiene gente mentira es una fachada plata que saca se compra cualquier huevada gamer y lo tiene guardado lo peor no digas que tengo 50 mil dólares guardados en computadora al menos al menos rini si me lee con chat quinesióloga perdón es que no te necesito no tengo ganas ahorita ¿qué manda eso? ahí está mi yape como yo soy moca ¿cómo manda eso? marciano ¿dónde si no te bajamos? dice me enamoré marcianito dice David Salcedo yo acabo de pasar mi QR y él me pide el número no te quieren dar tu número marciana no te quieren dar tu número no les voy a mostrar ya pero voy a leer el mensaje que me mandó marciana no les muestro mi chat porque se va a medio mundo uy no a ver ¿qué dice? sí la está pulseando marciano como sea hoy cae gente ¿cae o no cae? hoy no seas pendejo no seas huevo no, no se vio no se vio no se vio el número le pasó su número gente concha de esa máquina le pasó su número chat cacherazo marciano ya cayó me voy donde la flaca el que se va es fan de cuno concha de su madre el que se va es rosquete ya voy a yapearle para su menú dijo ocho soles dijo para su menú le voy a yapear esa basura no creo y no tenía para prestarte mira tiene plata para yapearle y no me pudo prestar para la puesta total gente un cagón soy un cagón soy un cagón de mierda si le yapea eres mira si le yapeas te gusta nichi y oh ya te he dicho ya puta aquí 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 ah ya sé por qué se llama rini mira huevo ya tiene su número la basura de marciano ya está ya está a ver qué dice a ver no puedo verlo porque uso mi celular de cámara así que bueno marciano le volviste el taxi no puedo verlo solo ni la identificación me mandó ocho soles marciano me mandó ocho soles marciano es el terror de las locutoras oye más dale un nuevo operativo un dale más un sol para tu cámara a la mierda basura oye mi computador no se me alegra cuando se apaga así no y ahora uuuh gracias por las estrellitas facu patrón mira dross pme asusto más con tu cacharro mira si yo pongo dross se van a ir yo los conozco gente de verdad comenten uno si quieren ver dross y comenten dos si quieren ver no sepes no porra deja ir a pegar mierda ahora me mandó veinte soles ya con eso me compró medio pollo gracias marciano gracias veintiocho soles en total me ha mandado gracias yo no le mando veintiocho soles oh si me huevió jajajaja oh me he ese ya ese ya me huevió yo me voy a mandar dos soles vuelvo me huevió eres un idiota de mierda ah vas a hablar mía oh me huevió dile que te devuelva hola ya veo veinte soles yo necesito yo necesito los 100k de yam y lo peor que le llega al pincho mira quién es luai porque ponen luai de coma de chakas pero no sé quién es luai lo voy a google porque no se han agarrado lo peor dice lucas si está que llora por dios yo te iba a mandar dos soles probablemente veinte lucas si está que llora no más bien marciano regálale una faja hoy si tenías plata no hijo de perra cagón de mierda no más bien marciano regálale una faja devuélveme solo debí ya piar dos soles devuélveme no no que cagón gente no quiere mira devuélveme gente ves cagón no le llave 20 lucas mira y al patrón llora mano me ha pedido prestado para que se haga colaborador me debe 50 lucas con chatú y no me quiso prestar para la apuesta total gente fue mi cierre con lo de nichilo 100 lucas no 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 depu no es no me preso plata gente atorrante marciano hashtag marciano gonca 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 huya uya yo no tengo un cuello mira está desapareciendo mi cuello gente un Mientras yo estoy en el stream, nadie se va, concha de su madre. El patrón. Soy celoso, concha de su madre. Que baile, baile, va a costearla. Un bailecito, dile. Mi padre será mañana, pues, vamos a ver qué tal. Así como Marciano no tiene cuello. ¿Vas a cagón en la rodilla? Marciano no tiene cuello, ¿por qué son así? Ahí es tu soya, tu soya. A mi hija en puntos de su cuello. El cuello de acá, no, otro cuello. No, la cagué, no debí decir nada. Del cuello, pero de pollo que tiene ahí abajo. No, no, mi hija, mi hija, no. La cagué, no. La cagué, gente. Rini, si llegas a los cien soles hoy, no creo, miguito. Saludas, Yichi. Rini, sigue rascando al patón. A él le gusta que le rasque. Me siento de maravilla porque... Porque me voy a quedar aquí nomás. Cagón. Gracias al patón por mandarme a su gente igual, o sea, no me lo esperaba, muchas gracias. Bueno, Rini, igual van a regresar después con chat. Rini, cuando pides algo y te lo daño igual, muy lindo. A las mujeres no les gusta pedir las cosas, les gusta que le den así nomás. Rini, cuando pides algo por un baile. En estrellas son 300 estrellas. ¿Dólares son? No sé cuánto es 3 dólares. Me parece, es 3 dólares. Por un baile 3 dólares, entonces. Multiplicalo por 3.7. Es que tenía 30 sales nomás en yape, no tenía más. No, hombre, la abuelita, abuelita Yeyo. ¿Quién es Jefraín? Creo que así se llama mi cuerpo. No tiene ningún cuello igual. Yo tengo dos fotos de mi otro cuello. No, no. Jefraín trafica en moco. Marciano, ¿dónde? Marcianito, yo estoy enamorada de ti. Oh, con chatumar. Ves, te estoy diciendo, huevón, que se vio el número. No es el número. Uy, ¿a mí me gustas? De frente. Sí, de una. A ver, ¿de frío? Depende, ¿de qué me estás preguntando? Depende, ok. Este es el directo donde sí te saludan, tu gente la cagada. Real Army. La Real Army es la mejor Army, concha de su madre. Todos chéveres, graciosos, como yo. ¿Ves? Somos lo mejor, gente. Somos graciosos. Damos risa. Uy. Marciano, ¿qué dices? Oye. Uy. O sea, es el rojo, se quedó callado. Con razón me dejaste hasta mi casa, Marciano. Con razón me dejaste hasta mi casa, ese día del stream. A mí me encantas. Gracias, Daniel Chávez. Por el apoyo moral. Mueve el poto. Sí, mira. Mira, ahí, mira. Porque un ratón que no tiene nada que hacer y está en su celular viendo el stream, me dice que mueve el poto. Ahí lo voy a mover. Mira, sí. Mira, un bastardo llega y me dice, mueve el poto. Probablemente está sentado en su cama sin hacer nada. Está en su lugar. Mueve el poto. ¿Qué se te mueve el poto ahí? Pero mueve, lo pechijito. Uy. Dios mío, minga, gente. Idiota. ¿Qué sueldo tú querrá llevar, noveno? Dile que va es el sábado, gente. Y me parece que quiere invitar otra vez a IRL, pero a solas. O sea, un IRL. Ah, yo me estaba, yo me sé que hablabas en serio, Diego. La Real Army están esparcidos en todos los streams de las chicas de Facebook. Me parece muy bien. Somos como semen, como leche. La Real Army te consigue los narcos como Jan, ¿no? Porque quiero un narco así como Jan, pues pásense. Uy, no. Está huevón. Ya me quiero arrancar mis narcos. No, si no tiene más cinta que Jan. Ya rascó, ya. Está contenta. Gracias a los que me dicen que soy linda. Me la suben mucho. Me la suben mucho. Gracias. Siempre que vean a alguien, a una chica o un chico, díganle que está lindo, que está guapo, porque... O linda. Sirve bastante. Ayuda bastante. Oye, mis estrellas. Wilder. Saben si ha pasado un buen día o no con esta persona. Rini, Efraín te clavó su ñanga en el... No. Te clavó su ñanga. Es de los únicos chicos que respeta su flaca. Que he conocido. De lo demás, la verdad. Ya ves. Oye, porque nunca la publicé ni la publicé a nadie. ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente llegó? ¿Qué pasó? Eh, vino... Eh, es la gente de la Real Army y del stream de... De Jeffrey. Oye, deberíamos hacer algo para que la Real Army sea una comunidad sin... Claro, para donarse. Para saber dónde viviríamos. ¿Cómo podemos hacer? Ah, bueno. Ahí quieres matar a mi abuela. Mira. Oh. El patrón filtró tu número. ¿Sí? Uy, ¿por qué no me habla nadie? Filtró mi número, pero no me habla nadie. Más huevón eres tú, huevón. Oye, Rini. ¿Es verdad que el botón te pedía algo escondidas? No. El botón respeta mucho a su señorita enamorada. Prendan. Marciano, no te la vas a cachar, bula, hueva. Donale, Marciano. La tierra es de que la trabaja, ya saben, ya. Gracias, Axel. El botón respeta a su flaca solo en el stream. Oye, mal hablado eres, concha. ¿Quién hacía esa basura que hablaba así, gente? Yo no me reí por nada. Gracias por las estrellitas. Yo ahorrabelo. Hola, patrón. Saluda, saluditos. Yo ahorraboso. Un beso en tu foto. Oh, Yara, qué basuras que son, huevón. Un chito. ¿Te gusta que te agarre así el cuello? Oh, Yara. Se siente raro agarrarle el cuello a Marciano. Pero, no sé, yo pienso que si te ponen el cuerno y perdonas... Es que estoy un poco indeseza porque yo también perdonaría cuernos. O sea, sé que si estoy muy enamorada, pero nadie acuerdos. No, 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 no. Y sería la real cachuda. Así que no puedo juzgarlo tampoco. Lenny, estoy preocupado. Oye, Frank y Marciano están en la cama, pero en calzarcillos. ¿Cómo sabes que están en calzarcillos? Tienes chances en Marcianeque, claro. Yo compré mi lampa para trabajar esa tierra. Esa alerta. Esa alerta de la flauta. Gracias, José, por las 75 estrellas. Y ya comenzaron a tocar, se dice. Me ahorraron, ¿no? Para este sábado viene Jocelyn Sionopatón. Confirma en su cuáquer si soy buco. ¿Cómo? Sí, gente. Este viernes o sábado. Este sábado se comía todas las nacionalidades. ¿Neutro es el que anda con mascarilla y tú no se la saca? No le dice a Marciano. Qué terrible. ¿Qué se la sacó? Uy, no. ¿Qué le dijo, mano? Vene siempre cuanto me trabaje. Hola, Arturo. Gracias por las estrellas. Muchas gracias por la estrellas. Marcianito, ¿cuándo es la chambés? Con Chazumare, Marciano. Gracias, Marco Cortés. Por las estrellitas. Saludos. ¿Qué me estoy jalando el pene, gente? No tengo nada. No me estoy tocando, gente. No me estoy tocando, ¿eh? Dejen estar hablando así, gente cochinos. Pervertitos. Yo sí me enamoro y perdono cachos. Yo me enamoro y perdono cachos. Gracias, Yamil, por el... Al otro y a Miley. Uy, a Miley, ahí es. Pues mira, puedo mandar para hacer llamada con gente. Es cierto que mi fregui y Marciano te querían bucear para llevarte al sauna de Caleta. Nunca he ido a un sauna. Nunca he tenido la oportunidad de ir a un sauna. Qué huevada. Nunca he tenido la oportunidad, pero me gustaría ir. Rimi, ¿hay clic donde el botón funciona para que te quedes a dormir después de ir a la corrupción? Sí, sí, la verdad, Chloe... Uy. Es muy real, no fake, la verdad es que sí es cierto. Ay, ay, ay. Ah, otra cosa. Si hay clics, si hay pruebas, es claramente cierta. O sea, por mi celular. Y si yo empiezo a trabajar. El patrón pagó mis servicios. Gente, me queda 20, me queda 10 de batería. Voy a cambiarla. Ya, gentita, si se corta vaya, voy a traer el carador. ¿Pero tienes tu cable? Sí, pues. Ah, no, pero tienes el otro cable. Ya, Yanira le escribió al WhatsApp a Marciano por no tener cuello. Ahorita le escribo a Yanira. Y el traín... O sea, no, no, Yanira... No voy a comentar nada con Chatumar, ¿eh? No voy a comentar nada, te lo prometo, te lo prometo. El único que se está vaciando eres tú ahorita. Con esos comentarios, el único que se está vaciando... No hay nadie más que se está vaciando ahorita. O sea, yo no me van a poner todo el rato comentarios que tiran monedas en la cara sin que yo me dé cuenta. Espérense, gente, no puedo comentar. Patrón perdonó por el beneco y el sauna, bueno. Yo perdono por el amor. Tamara, qué cagones. Hola, dos ticacheras. Cuenta. Patrón perdonó por el beneco y el... Esa alerta es una mierda, la única que le llega al shopping sus alertas. Y muchas gracias por las estrellas. O sea, la alerta es una mierda, pero muchas gracias por las 50 estrellas. Ahí está, Marcianito, buena. Hola, Miguel. Regálale una corbota a Marciano y a... Rinny y Efraín se han dejado... No, 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 Ronald. Todos menos vos, Ronald. Todos menos tú, Ronald, por favor. Rinny, mira arriba y saca la lengua. Así las pocas personas lo hacen. Bloquea los rindos. Dice que nací ayer... O sea, tengo cara de cojuda. Ya está. Mira, ve. Está cargando con el laptop. No, 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 no. Te cuidao, no. ¿Puedes decir no me caga mi batería? No, no. No, no. No, no, no. Que yo... Compártelo, megas a tu laptop, pe. Para estar acá. Ah, ya. Y me dejó porque prefería jugar a los jueguitos. Gente, se fue la luz, pero tenemos el laptop. No prende tu huevo. Qué alerta de mierda, por dos. Se lo entiende a la Santi. No veo nada. Estás viendo que pueden pasar tu llave para apoyarte. Hola, ese argentino era Santi. No, no. Hay más argentinos que Santi, Marciano. ¡Vos, copi, huevón! ¡Copy, copi, copi! Te voy a dar internet esto. Compartir internet, wifi. Es más... Bajar el brillo porque no lo quería. Te pareció como Danvers. ¿Cuál es el 1 al 8? El 1 al 8, el 1 al 8. ¿Cuál es el 1 al 8? ¿Cuál es el 1 al 8? ¿Cuál es el 1 al 8? Sí, por aquí. Entra en el... Sí, sí. Ya. Entra, entra a Facebook y... Para darle el brillo de Rini. No me dobles el... Pero sí, no te pueden pasar el Rini. No me pongo atrás. Ya, gente. Vamos a joder a Rini. Vamos a joder a Rini. Bueno, tranqui. Si te asustas, pierdes. ¿Cómo así, hijito hermoso? ¿A qué? ¿Pero qué? De asustarme de que mi king... Lo único que me da miedo es mi poto. Que me lo revienten. Pero estoy tranquilo. Hoy pierdes. Está huevón, Marciano. Antes que me toques, te mato. Carga tu celular. Lo estoy cargando, bebés. Estoy que lo cargo. Mira, ahí con la laptop. ¿Qué te estás tocando, Marciano? Ah, la laptop, la laptop. Pensé que te estaba pasando con tu dedo. Un saludo a Alexito, gente. Toda la gente que está donando sus... 75 estrellitas que Facebook está regalando. Gracias, bebés. Pelóximo está soltero. Uy, tiene un poco constructor. Pero es que yo no quiero un novio streamer o influencer. Yo quiero un novio que nadie lo conozca. A mí que sea... Que esté en las sombras. Está más fierra en el hueco, dice. Joven patrón, regalarme haciendo el aguante. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias. ¿Cuándo has hosteado, gente? ¿Qué fue? Puta, le llegó el pinche. Eso es Marciano. Oye, ¿cuándo has hosteado, güey? ¿Cuándo has hosteado? Un saludo para... Un tierraso, con Perma. ¿Ya sigue Perma? Quiero comprar estrellitas, Ana. Ahorita con TBC, mano. Gracias por las estrellitas. Tengo miedo de alzarme y que se me hagas todo el pobo. Porque, o sea, eso está aquí nada más. Entonces, si yo me hago... ¿Qué comento, gente? ¿Qué comento, gente? Yo ya le comento. ¿Qué comento? ¿Qué comento? ¿Qué comento? No sé por qué me puse este pobo. Es un medio troll. O sea, es como que me lo puse queriendo que se me escape una teta. O sea... O ese bocachero que habrá visto, ¿no? ¿Quién habrá visto? Que pierda tu bocachero. ¿Le ha gustado? Un bocachero. Porque solo canjea que es alerta. Hay más alerta, gente. Hay alerta de 20 estrellitas. Encima la alerta es más larga. Lo peor. Porque es mucho chapón de estrella de mierda. No, no. Corroborame esa movie. Por cierto, estás hermosa lanzando... Gracias, Sergio. Mira, yo le doy chance a quien trabaje la Tierra. No, yo le digo. Si quieres un chance conmigo, tienes que trabajar la Tierra. Uy, ¿cómo? Ya perdió Nichi... ¿Qué leches, Leche? A veces era Jan, que Nichi ya perdió... Ya prendió stream, gente. Te avísen a Jan que Nichi ya prendió stream. El Wi-Fi es directo de la NASA, dice. Sí, sí, sí. Glo, glo, glo. Por favor, no comentes lo que estás haciendo ahora mismo. Hola. ¿Por qué me dices Loli? Carajo. Soy Rini. Mío. En tu carrera llevas principios de algoritmos difíciles. Esos principios de algoritmos del primer ciclo. Eso es lógico. Soy en noveno. Con esa alerta me duermo. Lo mismo digo, Omar. Esa barra de alerta cambios. No lo voy a cambiar ahorita, pues. Sí. Qué gente que son. Saludos. Soy Bastia de la Comuna de la Reina del Santiago de Chile. ¿Me puedes mandar un saludo? Dale, Bastia. Pregunta a la Yula, la característica del chico que te quiere conquistar, que mida más de 1.60. O sea, mínimo tienes que medir 1.60 para arriba. Yo mido 1.50, pero no vas a ser más chato que yo, pero no seas meneo. Aunque sí conocí uno, no quiero quemar gente, pero conocí un patita de la Comunidad de Valorant, no quiero quemar gente que mide menos que yo. Dios mío. ¿Quién? ¿Qué pasa, Marciano? ¿Qué pasa? Marciano está fierro. Marciano, gente, está fierra. Somos, somos. ¿Cuándo, Marciano? ¿Cuándo sale IRL? Somos. El sábado es viernes, viernes. Este va a ser viernes, pero Marciano, viernes. ¿Qué es eso? El patrón y Marciano son tan heterosexuales que están juntos en la oscuridad de su cuarto. Sí, viendo una skin de una conera. Porque ahorita me metí a su estrés y están viendo una estrés en una conera, literal. Uy, cuchas, se mueren. Ah, nos están viendo. Ya perdí mi uno, si mueren, no, la cagaste. Le dije Próximo a Marciano. No, mano. Te dijo Próximo. No, la cagué, la cagué. Te dijo Próximo, mano. Gente, le dijo Próximo a Marciano. Ay, la mucha tu hermana. 49 que fue, cara triste. ¿Dónde está mi hermana? Le dijo Próximo a Marciano, gente. Ah, yo la encontré. ¿Qué pasa? Ay, espérenme que se me salió una de acá. Acá está Elmo. El monstruo. Elmo sí tiene... Ya está abierto el pobrecito. Su posto de Elmo está bien reventado. Lo voy a agarrar por acá. Rini, ¿tú eres la del sauna? No, nunca he ido a un sauna. Me gustaría ir. Me van a dejar la gente. Ese era Sandy, este que... Tú eres la del sauna. Mi 1,49, ¿qué fue? No, bueno, en la casa. Gracias por las 10 estrellas. Oye, no, Marciano ya se vino. Oye, Rini, ¿te gusta ser Mamani de Marciano? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a decir Mamani? Que no te lloran todos. Mamani. Próximo tiene el cuello. A mí me gustan las coneras. Es muy mamani. Las coneras son una adicción, confirmen, gente. Adicto a las coneras. Fue primera baja. Yo te quería... Perdón por confundirte con Próximo. Es que antes me molestaban con Próximo y me confundo. Si tú ya... No hago, no me gusta... No me gusta llevar... Cagón, bueno, te dijo Mamani. Sí o no, gente. Saluditos a Flores, Jesucito, toda la gente que tenga en chat. Dejen su me gusta. Yo creo que... Para mí no... No va el... Hay un... Cosa que dice... Mejor conocido que por conocer, ¿no? Algo así era. Pero yo... Yo no soy de ese dicho. Yo prefiero... Algo nuevo. Hola, Antoni. Alguien nuevo. Porque el Próximo ya se te aceta. Uy, ya... Yo no sé bien porque la China es... No... Mándale un saludo a la cagada del Próximo. Digo, oye, Efraín, me voy bien. Bueno... Hay mucha diferencia entre Efraín y el Próximo. Uy. El color, por ejemplo. Uy, me dijo blanco. Me dijo blanco, gente. O sea, Próximo, marrón, color charco de barro, color adobe. El sauna se mete en todos juntos. Es como que... Es así libre de hombres y mujeres o como en... Tiene el botón que le diga a Jan que apoye a las que en verdad se lo merece. Pero... Mi chiste lo merece. O sea... Su maquillaje cuesta... O sea, su base, su pestaña, su labial, le cuesta caro de mi chiste. A la mierda. Ella invierte en su stream. Yo, por ejemplo, no invierto. Tengo un elmo de mierda en mi pared a penas de tal. No tengo ni cámara. Ella invierte. Pues ella es streamer profesional. Yo no, o sea, yo soy... Streamer. Pimpayo Richetti. Anda, duerme conchet. ¿Tú me quieres sacar? Tanto para producir tu stream, obviamente te va a ganar. Las toneras lo son todo. Rini, confirma que eres o cualquier de yes, ahí. No. ¿Qué eres? Tiene novia. Yo nunca voy a... El humo se fue hacia abajo. Ah. Ah, cae. Es que su mano estaba ahí. What the fuck? No hubiera dado cuenta. No, no es la de gaming. No sé qué será. La de gaming, pero... Versión de... Versión blanca. Nos metemos al sauna. ¿Vos sos fresca o frescas? Frescas. Frescas. Marcela también es pintor. Tú dirás. ¿Cómo es eso de pintor? Te voy a pasar la brocha. Mucha competencia, gente, para los streams ahora. Estás frecas. Nichi, la de Rini. Ah, la mierda. Y las antiguas, imagínate. Y las antiguas, mano. Ya me quedé sin vista. ¿Y la realarme que más pajera? No, no, mentira. Realarme en la puta casa, cabrón. Dije lo que pensabas. Entonces, ¿por qué me interesa más tu stream que el de Nichi? Depende, porque el stream de Nichi, ella juega. Yo se lo hablo. Yo se lo hablo. Nichi hace stream. Aparte que Nietzsche Es bien bonita también Pues obviamente El limpio de la boca Y ya que hace su mérito Pues ya que tiene Hace su mérito Con estrellas Por ejemplo Sabe que a Nietzsche Para conquistar A ti le hace su mérito Si le da 100k de estrellas Es un poco enfermo De su parte Pero bueno Cada quien Que tiene plata Que lo gaste como quiera La verdad No, 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 no No, 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 no No me lo contes La de Andas Con un K de espectadores Para tener Bujera Bueno Si me vienes a recoger Cuando quieras Quiero ir al cine A ver la de La de Harry Potter Uy la de Harry Potter Verdad gente Buenísima Compre entradas Para Harry Potter chat Sorteamos Para venir conmigo Hermosa tipo vos Tienes una voz Super bonita Gracias David gracias Por esa estrellita Hermosa Felicita a quien te estrell Muchas gracias Ya luego el cine Pero Solo tienes que buscarla Tienes que buscarla A ver voy a buscar El stream de Nietzsche Pero si Cuando Cuando No sumas tú No sumas tú Tú sí lees Nietzsche Con el Me acuerdo que Que Nietzsche Prendió stream Y le donaron 100k Yo me dije What the fuck 100k y me cobra el taxi Cuando voy a visitar La cabona Nunca Voy a pasar el stream De Nietzsche Ahí voy a pasar El stream De Nietzsche Lo voy a pasar Una vez Probablemente no se vea A ver ¿Cómo estás Jorjito? ¿Quieres salir El viernes De tu atón El viernes ¿Vas a salir reales? Uy el viernes Verdad Manu Voy a coordinar Gente Los fieles Que están aquí Porque son los Realty for Life fieles Este Sí o sea Yo no juego Bueno depende El viernes viene Jocelyn Gamer O el sábado Les voy a confirmar Por Instagram Atentos a mi Instagram Gentita por favor ¿Vale? Que juegan videojuegos Entonces No va pues Si a ti te gusta consumir Es que no sé Cómo explicar Vamos a ver Un ratón ¿Vas a salir Para que Thank you Mi hermosa Irma Muchas gracias Por el apoyo Qué lindo Eso es A chichi A chichi Pero es raro Que ya te lea Tiene demasiada gente Para que te lean A mí sí Me va a recontroler ¿Qué tienes? No te le comento Víctor te amo Víctor te amo Muchas gracias Por el apoyo Te amo muchísimo Tiene la policía Estrellita Me voy Perdón Odio Hablar cuando Cómo Sigue Estrellita Bien 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 Un IRL Para el segundo Le invitamos Para el Segundo IRL Sí Pero acá Después Para la segunda edición Cuando hagamos Con más cosas Te saca marcas Con chatur Gente Cuando Siganos en Instagram Ves por favor Para sacar marcas Para que los IRL sean más interesantes Con más cosas Ahí queda Venir más gente Por favor Apoyen siempre ¿Vale? La luz Gente La luz Una pregunta ¿Te hicieron en un laboratorio O esto es un sueño Porque si es así No quiero despertar? Dice Ay Ni que fuera De verdad Muchas gracias No, no leemos No reímos más Con Rini ¿Sí o no? Es mal Tengo un directo Es mi causa Gente Niche es mi causa Hermanos Así que tranqui Si me rasca Me lleva el pincho Porque es mi amiga A esta la desconozco Así de nada Debes Yo no me siento mal Yo con los fieles Me encanta Hermanos Yo siempre Me siento a los fieles ¿Puede ser? Puede ser Puede ser Que vida hermosa No me quiero ni ver ¿Quieren verme? ¿Quieren verme sin maquillaje amigos? ¿Quieren que les enseñe Cómo estoy sin maquillaje? Que la que pali Seguro A ver 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 Pero lo que sí Me la bajo ¿Cómo le doy Un niño Muy bien La verdad Estoy muy bien Estoy muy feliz Estoy con todos los ánimos Porque recién me he levantado Tenemos un problema Pero lo malo es su horario ¿No? Estrema Muy madrugada Vampira Vampira Este es el stream donde prestan plata para siempre ¿Por qué? Este es el stream donde prestan plata para siempre Díganle que Más bien que Díganle que ya perdiste tu plata Ya perdiste plata Díganme Ya perdiste 100 lucas Díganme Gracias Muchas gracias Víctor Castillo La regla de mí también dona Gente Ustedes también donan ¿No? El patrón Puta madre Dejen estar donando a mí Chicos Chiquito Madre Dónenme a mí Ay le doy el cuello Gente ¿Por qué será? El cuello pero del pene ¿Qué pasa? Pues se ha parado Ah no no El lado de venta Gracias por el 75 A la mierda No se encuentra Bueno no Dejame Nichi dejaré a mi novia Y miré contigo Tú si eres mi cuáquer ¿Quién está comentando con todo esto? Con tu cuenta Mira Pues imbécil de Jeffrey Oye papá ya con tu máquina A ver ¿Qué ha puesto? Guapaya hijo de perra Deja de comentar Oye gente Es idiota de guapaya ¿Qué tiene? Uy ¿Qué tiene? ¿Cómo va a poner eso mano? Oye ¿Cómo va a poner eso? Está loco mano Ahorita le escribo gente Muy bien donerita Estás bien ¿Cómo estás tú? ¿De qué parte de Lima eres? De Mila ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que mira Flores? Yo eres de Bias o no Oye ¿Cuál de las dos? Oye ¿Qué? Oye ¿Qué? Uy ya Patrón Vuelvete mujer Alucina que te parece Un stream de mujer ¿Cómo estás? Sí Con tus tetas Intantes Voy a ver si hay una clínica O algo que te transforma Completamente No pero no O sea por un stream Como donde están las rubias Sí 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 Eso te lo hace El caracterizador de JB te hace Sería piola ¿no? Yo era planificado Invitarla a un stream Ahí vivía mi ex Suelta La mejor corazón de vos El patrón Perdió tu 100 lucas Gente Todos en el chat Poniendo El patrón Perdió tu 100 lucas Todos en el chat De Nishi Poniendo El patrón Perdió tu 100 lucas El patrón perdió tu 100 lucas No me importa Que las pierda Dios me va a tener que devolver Puta Este El patrón Ya Se fue la bangarrota Perdió Cuatro mil dólares En esa puesta Ya no tiene para devolver Te pónganla así El patrón se quedó Perdió cuatro mil dólares Y se quedó sin dinero Para devolverte Voy a cobrar intereses ¿Cómo se bloquea Manu En Whatsapp? ¿Cómo se bloquea? Ya te bloqueo en Whatsapp Dígale Chat Ya te bloqueo en Whatsapp Dígale Con esa delantera Tenemos que ir mundial No por los huevos Yo me quedo acá Gracias David Te amo huevo Muchas gracias A toda la gente Los fieles Solo vienen a verte el culo En las tetas Uy Porque otra cosa buena No tienes No madre Tengo papás Que me han dado mucho amor Y por esa razón No soy como tú Lamento mucho Que yo tenga Eso Porque se nota que Patrón Tienes tus mismas vistas No puedes Normal gente Mira Aquí no vas a encontrar La atención que quieres No le voy a negar Gente Qué inteligente Esa concha su madre Cómo no te puede gustar Al hija así Qué inteligente Para mandarla a la mierda Oye respete Invece Fue muy inteligente O sea lo hizo Con mucha educación El patrón perdió Cuatro quedadores Y se quedó en la silla Rota Y no tiene para devolver No me importa Fue este Niche Niche colabora Veo con la causa De la pérdida Hemos perdido Hemos perdido Cuatro mil soles En la poesía total Oye Qué pendejo Ya Se es pendejo Porque lloras por cien soles Cuando Lloras por cien soles Cuando agregas el potón Ya te donó Mil seiscientos O no son pendejos O no metan eso Gente lo que no sabe Que ya No son pendejos Pero qué pedo O sea Si lloro o no Que amigo Plata es plata Exacto Tiene que ver una cosa Con la otra Ese es mi tema Con él Pues toma Acá estamos los fieles ¿Cómo estás Oscar? Me la pató mi brazo Mucha madre Niche en Telegram Gente yo tengo ahí Telegram Ok Mamane Mamane Vamos a un grupo Para Whatsapp Para la gente Mamane 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 Y el friend De los van Jordi No te vayas Por favor No te vayas No te vayas Claro Es que el problema Es que ahorita No tengo para hacer sign Pero el día de mañana Te prometo Que si las hago ¿Vale? El día de mañana Hago las sign El día de mañana Hola Adrián ¿Cómo estás? Thank you Se fue la luz Gente Por eso estamos así Entre yo y Marciano Estamos tocándonos Tengo miedo gente Marciano abrázame Venga Gracias Un beso De amigos Amigos He iniciado cerca De la una Amigos Ya me Ya no quiero ¿Qué estás comiendo? No tengo hambre Envígame O sería peor Llegar a su casa En dicho ahorita Sí Clam Causas He comido muy poquito ¿Qué le escribo? Tengo como Patrón Dile a Diana Que el requisito Para ir al cine Que vaya con falde David Aponte ¿Le escribo? Te espero Te espero David Aponte Un favor Puedes banear De por vida O sea No elimines comentarios Banea A todas las personas Que comentan O barradas O estuviste ¿Le escribo o no? ¿Le escribo por favor? Si quieres Llámano El gym tiene músculo O hay un músculo Que se ha metido Va a dar proteína Para que crezcas El músculo De mi Patrón ¿Por qué no fuiste Al evento De Free Fire En México? Porque no hay En el formulario Dexter Más huevoso Soy un idiota Dexter Tamare No puedo farjetear Porque no hay luz Mi PC está apagada Mira Estamos sin luz Estamos con la batería Del laptop Y mis megas Los amo gente No me lees No me lees ¿Le escribo entonces? ¿Le escribamos? Le voy a probar un poco A ver cómo está Tenemos hambre Tú habla No y tú Tú le tienes más confianza Yo no le voy a Ay concha de tu madre Con la perra O sea es mi donación Y para eso me asusto Concha Me asusté ¿Le llamo? Ya me lo llamo El laptop no funciona Con wifi No es otra Para Marciano está Compartiendo datos Oh huevón Te cuido con mis cosas No seas pendejo Huevón Qué susto Huevón Son mis códigos Todos saben Huevón 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 Gente me pica mi huevo ¿Por qué? No rascaba Yo te lo ropo con la boca Yo te acabo de despertar Ojo que estoy china Estoy demasiado china Normalmente mis ojos Huevón Ojo gente mis narcos No puede ser que más Marius Más narcos tengan Y chita huevón Pero estoy demasiado china Porque recién me he levantado No estoy contigo Así ya veo bien Estoy basado china Y es porque Se va a faltear Se va a faltear Yo no lo conozco No te contesta Marciano No me va a contestar Ni cagando ¿Qué estoy diciendo? Oye A mí no me va a contestar A ti te contesta Porque tú la conoces Huevón ¿Ves? No le contesta Marciano Gente ¿Por qué será? ¿Por qué es feo? Uy guapa Sin maquillaje Huevón Es muy guapa Sin maquillaje Mira ¿Ves? Pero es distinta Sí obviamente O sea Con las sombras Y con el rubor Perfil a ciertas cosas Que sin maquillaje No se notan igual Sobre todo Sobre todo La perfilada De la sombra Aquí en la nariz Mira ¿Te das cuenta? ¿Ves? Aquí en la nariz Oscar dice Es feo ¿Ves? Por eso no le contesto Marciano no es feo Gente Solo que Andamos Andamos sin luz Pues estamos jodiendo Solo que de repente Dios Se le cayó Del cielo Pero de cacharro Es un ángel Es un ángel ¿Cómo se llama? Sin estrado Sin estrado Pero se cayó de cara No Yo literal La única diferencia Que veo Es como se llama La perfilada Cómo resalta su nariz Huevo Yo no sé Yo la veo Y me hace acordar A Wendy Zulka No seas pendejo Sin maquillaje Ya bueno ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Es igualita Huevón ¿Ves? Esa es mi cajita Sería mucha vergüenza Creo que está desactivado Llámala por número Esa es la segunda vez Que hacía Streams y maquillaje Normalmente Hago streams Así En año nuevo Así que Esa es mi cajita No tengo ninguna llamada Bueno Le llamo por llamada Dice Espérate No me muestro Acabo Así que Esa es mi cajita Tenía mucha vergüenza Porque era Era la segunda vez Que hacía Streams y maquillaje ¿Tú la conoces? Normalmente Hago streams Así Pero en año nuevo O sea Es igualita Para año nuevo Te llevo escuchando Aló 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 Nichi ¿Me escuchas? ¿Qué es lo que me? Eh ¿Hasta cuándo me puedes dar chance Para pagarte tu plata? Porque De madre Me he prestado plata de marciana En todo el mundo Y he perdido como Cuatro mil tantos soles Dólares Huevo Bueno fuera soles Para basura Para vos Bueno a mi me lo devuelvo y estoy ¿Cómo te voy a volver hoy? No tengo Por favor Por favor Mi bien No tengo prestación Te pregunto Solo que tengo en mi ya Pero Nichi Somos patas o no Yo además Yo te dije un préstamo Yo no te dije la fecha Tú sí comas Tú sí comas y yo no como Eso me quiere decir ¿Qué así va a ser? Espérame Un añito Él sí Para devolverte En un año Te lo devuelvo en Doscientas cuotas De cincuenta centímetros ¿Cómo? O te funo Te funo Va a confirmar Va a confirmar Que de verdad Vas al sauna Mira No me hagas la de Gerardo Pei por favor Escúchame Nichi te lo devuelvo Pei un mes Pei ya Un mes No Te querés atorrante ¿No? Por favor Te podemos hacer chamba Pei Peir a limpiar tu casa Te lavamos tu servicio Te lavamos tu ropa Te lo centro marciano Para que la ve Uy ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Yapé? ¿Puede ser? O te iba este Yapé Nichi Por favor No Bueno Voy a volver A cabona Ya chévere Ya bueno Voy a juntar Para devolver Ya Púrate Hoy mismo Ahorita Pero lávate Por favor En cinco minutos Te voy a devolver En cinco minutos Quieres que ya Puedo me lo hacer Nunca Ya ahí te yape Ya Cagón eres Conchet Con maquina Chévere Ya Voy a contar A todos Gracias Ya puedo me lo hacer Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Te quedé Por Whatsapp Muchísimas gracias Que del otro número Del número de colaboradores Gracias Mi hermoso Thank you so much Ahorita que te has convertido En colaborador Recuerda que puedes acceder Al grupo de Whatsapp Si es que deseas entrar Me avisas Para poder meterte Al grupito de Whatsapp ¿Ok? Al grupo de Pela Ahorita Contexto Me presto Para apuesta total Gente Perdí No mentiras Ni siquiera recargamos Ya recargamos No se puede Mañana somos Ya fue Y yo voy 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 Me doy mucha pena Amigos Me doy demasiada pena Soy una bebé O sea Sin maquillaje Si me veo muy chiquita Sin maquillaje Si me veo una bebé ¿Y esa quinesióloga? 150 150 una hora La hora La hora Es por eso Es que me maquillo Lo tojito Me cobra peor que la chama Gente No sé qué hacer El jocón dijo Que le habían ofrecido 10 mil dólares Yo tengo un hermano Que tiene los tocos Así Bueno gente No puede ser que mis narcos No aparezcan Así que amigos Esta soy yo Sin maquillaje Voy a comprar mi celular Para los narcos Para los Para el grupo Para el grupo De whatsapp Pelabredadores Ay yo toda avergonzada Estaba muy avergonzada Hola como estas Vimos acá Esos son los datos Que tienes Y en un rato Aquí ya me estaba poniendo Más bella Ya Ya me estaba poniendo Más bella Más bella Y aquí mientras Hablaba con el chat Tipo estaba Estaba hablando Uy No Y yo Gigi ¿Quién es esta chiquita? Presenta a tu amiga Oye Pimpoy Y anda descansa Mierda ¿Cuántos años tienes? Yo te pongo 21 Bueno Tengo 22 Tengo 22 Tienes 22 ¿Cómo pasó el tiempo? La mamación No tenía 18 Mis 2500 estrellas Que me ganaron Como mierda Hasta ahorita Le siguen dando bastante Bueno eso bebes En fin Eso bebes En fin Así soy yo Sin maquillaje Bueno ya somos Sin maquillaje Total gente ¿Qué dijo? Chúbame la concha Dijo ¿No? Sí Bueno si tú me lo pides Plan Pro Con ganas Voy voy Llego Gente díganle Que ahora los ojos Mide arriba Y ahora saca la lengua Vamos a joder a Rini Vamos a joder a Rini Es que no No Para interactuar con ella Hay que escribir Hay que llamar Me cae muy bien Pero No sé Con Rini Me la paso más chévere Ya regresó Y ya regresó El arme Mis clases Acaban a las 10 y media Uy ahora se ve más Uy Muchas gracias Un bailecito Que no me ve el foto Cada quien decide Cómo castigarse Chata ahora hay que joder a Rini De nuevo Sergio Tengo 21 años Uy ya es legal Ya es legal Uy ya justo Cuando corta el botón De una ¿Ya pagó el botón? No No vamos a pagarnos Ya regresamos Ya regresamos Dice Amo bien O los amo gente Es casa y eso La madre Soy menor Ya sueña Te he enamorado Lo hay Te he enamorado Porque es Conera Tapullar Creo que si Me dan a elegir Me gustan bastante Los argentinos Especialmente por Los blancos Cagaste Marciano Cagaste Igual porque Mis últimos Estos eran argentinos Y tú Marciano Volvimos Hola Elvis Marciano Mano Mira tu piel Tu cara Una nariz gigante Got Got Las narices gigantes Son muy got ¿La nariz grande? ¿La nariz grande? Yo tengo la nariz grande Me da vergüenza bailar Ya Me da vergüenza bailar Baila Perrini Por favor ¿Tres dólares son? Me da vergüenza bailar Tres Por tres puntos Ya si llego A tres K de estrellitas Voy Dos mil trescientos Estrellitas Llego A tres K de estrellitas Bailo Me quedo Media hora bailando Si no paro No paro Media hora bailando Me quedo No paro Es que tengo miedo Si me da una teta Con su ropa Y yo A la escasa Margenito Yo confirmo Que es una hora De ti Baila TikTok Está recontra Fierro Cruz Mira Si dedicar A todas las personas Que son nuevos Fierrazón 45 bailes Debería No bailes Rini Ese mamá Ni me imagino Te está viendo Dale Te voy a hacer caso Mamá Ni mano Te dijeron Locho Uy ya Falta poco Y La fe La fe Es lo más lindo Vamos a yapear la mano Puta madre Yo no tengo plata Ya Tengo 10 soles Mira Toda tu cuenta Full gasto Mira Puta madre No muestres los números Oye Porque eres el enfermo Los números Puta elegirlo Pero es que me da mucha vergüenza Mueve la pesijita Mueve el poto ¿Qué pasa? Mueve mis megas Gente Se van a acabar mis megas Corazón Su gente Martes La semana se va rápido ¿Qué planes para Semana Santa Gente? ¿A dónde vamos? Vamos a Ayacucho Vamos a Ayacucho Quería viajar a Ayacucho Gente Pero no sé ¿Qué tal niño? No será tuyo Puta madre No será tuyo Me voy a cambiar el polo ¿Ya? Uy Puta es que si leía peor Ahorita no lo va a ver Pero se va a cambiar el polo Dice Identifica la temperatura Mediante un ajuste de la ¿Qué tal? Se me siló ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Semana Santa es fin de semana ¿Ves, no? Ya empezó, gente Ayer Hoy día La gente Bendiciones para todos Que Dios los bendiga a todos En el chat, hermano Semana Santa Bendiciones para todos ¿Ves? Cha Cha Que regrese, weón Uy Puta mano No ¿Qué tiene, weón? O está sin brasier, weón Se le ve todo su huevada Me voy a poner otro pantalón, verme Oye, cha Cha Te apoyen nuevamente Porque tiene 40 Nada más Oye No se miento Perdido Después No Contigo Ay ¿Qué puedo bailar? Cumbia Me imagino Porque cumbia Hace tiempo No bailo No me hagan parte Por mi silla No sé si me puede ir No sé si me va a pagar No sé si me va a pagar No sé si me va a pagar Pero no sé si me va a pagar Ya la gente No me hagan parte Y todos los pajeros se fueron A ver la concha Yo no quiero sufrir Yo no quiero esperar Yo no quiero matar Estoy que le escribo por hija A ver qué me dice Oye, Pimpollo Deja ¿Qué está? Tiene que dormir esa basura O no sé qué tiene ¿Eh? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Qué suena Bueno, que se ponga a brasier Dile un O sea, las tablitas así me gustan Porque puta Las puedes coger como Uy Cero humildad yo Cero humildad en mi parte Pimpollo te está viendo Cero humildad en mi parte Cero humildad en mi parte Te está viendo pin con su polla Pin polla Se vio mal eso Ahora me van a sacar un clip Y me van a decir A la presencia de todo Mi desorden ahí Uy, mira Yo me hago así Y no sé ver mi foto Es lo peor Porque no tengo Foto Sí, 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 sí Lo que callamos Las que no Tendremos fotos ¡Carajo! ¿Por qué no se para? Ahora sí Uy Bueno, está bien Parado ¿Cómo estás, Josecito? Hermoso Bueno Perdón Perdón ¿Qué baile pés? Mi loro Me pide a boca prácticamente Ya fue, no, bebé No me No le acabo de escribir Que me deja 10 soles el baile No me he dicho No me responde Que responda Díganle gente Que responda WhatsApp Saludos Luisita Antoni De mi corazón José Guaylino Saludos Uy Muy llaro No me acuerdo Cuando bailé Pocopo Con niño viejo No te quedas Oh ya Leal ¿Quién es niño viejo? Yo voy a rezar A bailar No baila Se tiene ¿Quién es niño viejo? No sé Norma No se ve bien Esta madre Esta huevona No se ve bien Ahí creo Saludos Andresito Mayo Un beso Gente Yo viví ahí Yo viví ahí En la casa Donde está mi abuela ¿Viste esa casa? Ahí viví ahí Y transmití así Arrincónado Nomás Para que se vea bonito Mi pantalla Puta Mi primer Mi primer Mi primer director Era con ¿Cómo se llama? Uy Puta Simbra Siempre Compare Puta Para perderme Chupándole las nolas ¿Por qué tienes? ¿Por qué tienes? Si yo está de mierda No está fierrazo Mira 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 cómo se levanta El alapto El alapto Se levanta El alapto ¿Por qué va Y el alapto Va ¿Qué pasó? Con el alapto Mierda Baja tu huevada Se me cayó una gotita Chata Y así me gustan Las flaquitas Tengo cintura Es lo único Que puedo presumir Que tengo cintura Porque potas no tengo Tentas tampoco Porque parecen Dos granitos Parece No Si se dio Se dio sus tetitas No hace día Ya puede ver Estamos muy morbosos Muy noche Ya estamos Morbosos Es la noche Chata Es la noche Chata Perdón Perdón Chata No volverá a pasar Qué vergüenza ¿En qué nos hemos convertido? A la una de la mañana Habiendo potas Un tal Cristian Andrade Me dio solicitud de amistad Oh Tú eres enfermo Lo bueno Acá es gratis Chata Es del cobra Ya voy Acabo la fiesta No Puta madre Dice que Salen chubatas Las putitas Hablamos de Alisson Caso Perdón Igualito Alisson Caso Eres como Alisson Caso Solo que Mujer de nacimiento Hay que ponerle El patrón está fiel Le pongo el vele Los viejitos calientes Me da hambre gente Y no hay nada Para comer ¿Qué hacemos? ¿Nos comemos Marciano? Un día Dices ¿Y esos botones? No se ven tanto Huenda con los botones De ¿Cómo se llama? Solo se me acerco Se ve La galleta Los botones De Muñoz del libre No Buena Alisson Igualito De una flaquita El mismo polo También ¿No? ¿Y yo me voy a hacer Un pedazo? ¿Qué escándalo? Como si nunca hubiesen visto Uno Pesones Para mí son unos señores pechos Pónganle chat Rini Es verdad que cuando tengas hijo No le vas a decir Toma teta Le vas a decir Lame Eres malagreado Gente Mil disculpas Más 18 Estamos tarde Mil disculpas Por todo Que me ponga Más 18 Por favor Rini Tápate Que Marciano Se vaya Esperen gente Voy a comentarme La guasamantrapa Me dibujaron de mirar Gente Qué rato Marciano Se vaya Gente Señores Ya la lolita Creció Ahora Toda una bailarina Rini Ya no se llama loli Ya Rini Es ahora Marciano se prendió Y no es JP Que no se bailar Me parece piola Loli Sí Me parece súper Súper sin filtro Y todo Y le llega el pincho Ay Espera Ay Espera Mi cuello Esa canción más pendeja Me lo pago Me lo pago ¿Cómo se llama la flaca Para janarme acá? Oye Oye Marciano está fierro Pero fierro Marcianito Recapacita Tienes hija Que hecho Chalac Ese es próximo Próximo Tiene hija Yo no Yo no voy a llorar Perreo Cuando me donde Nada más Cuando Vos dos me mande A un narco Que me donde Mil estrellas A ver Marcianito Que mire Tienes hija Es mi esposa ¿Quiénes mis narcos Nos escogimos Con que baile? Allá A Chemerris A Chemerris Chemerris puede ser Voy a escribirle Chemerris ¿En qué andas? ¿A quién le manda? El patrón ¿Quién quiere donarle? Bueno Yo me voy a sentar Bien Marcianito Me leyó el mensaje Este huevano Pero no lo hay Que sube Chesame No No cortame la luz Ese pato Mira Nos cortaron la luz De verdad Rini es buena En el IRL Se desplaza bien Yo tengo nueve Sobrados Donde a mil estrellas Jodín Dice Nada Puro Tampoco Marciando la plaza Rini en la cama Putacito y gordito A mí me gustan Los mujerones Para darles duro Sin preocuparme De que las quiebre Pero no todo lo que quieran Se puede Pide leán Dice Cállate Pongo no ¿No? O si le pongo En mil estrellas Aquí es muy caro Facebook se queda Se queda con mucho Nosotros le enviamos ¿Qué dicen? Nosotros le enviamos Si compras de Iphone Es caro ¿Cómo? Si compras de Iphone Es caro Si compras de ¿Cómo se llama? De Google Hija, hija, esposa Deuda También Me siento que Esa es mi hija Es esposa Folo Bueno Marciando Capacita Podría ser tu nieta Oh, chalo Oh, yo si le voy ¿Qué dijo? Como que no te lo vas a llegar A ser capaz de eso ¿Quién dice? Es fácil La secuestra Ya quisiera hacer Elmo Para que me metas La al dedo ¿No metas Este en el hijo Con Si elmo está Con su huecazo Díganle ¿Por qué será gente? Elmo está Con un huecazo En su foto Hola, mami Hello Que basura Igual, mañana Sale stream Jugando Free Fire Me parece Uy ¿Qué juegan ustedes? ¿Ustedes juegan Free Fire? ¿Para cuál? O sea, hacerlo Y jugar con 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 viewers ¿Cuál con viewers? ¿Ustedes juegan Este Ay, ya Yo estoy cansada No sé ni qué hablo Mañana quiero jugar Loli, mi amor Te están ojeando Loli, mi amor ¿A quién le dice mi amor? Te están ojeando Loli Te están ojeando Yo quisiera hacer algo Para que me metas El dedo No he metido el dedo He metido todo Todo mi brazo Todo mi brazo Está encajado Todo mi brazo Está encajado Bueno Se adormen Bebitos Ya pe gente Nos vemos Bebitos ¿Vale? Vamos a descansar Todos Nos vemos mañana En apuesta total A perder plata Digo A ganar plata Con fe gente Mañana ¿Vale? Bebitos Igual Ocho y media Sí, plan de ocho Ocho y media Y nada gente Descansen Bien pollo Anda duerme Con chat Tomeina Cual cosa Nos vemos en Instagram Apuela Somos Somos Jostela Jostela Y nada gente Vayan con Rini Vamos tomando su directo Y jodiendo en un toque Y a ver Pues la josteamos Pero no se vayan para siempre Pero no me rasques Está como Rini Jeje Así Lo sabe mucho Mil disculpas Por las malas palabras Me quedo con Marcionito Uy No me toques así Y nada No puedo jostear No te estoy excitando ¿Qué tienes? Chao Cuídense Besitos No me va a cortar Chao Chao